...y opresión, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Fuera, lazo, fuera! 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 ¡Contra la corrupción de jueces y fiscales, afuera, lazo! ¡Contra la delincuencia, afuera, lazo! ¡Contra la inseguridad, afuera, lazo! ¡Contra el desempleo, afuera, lazo! ¡Fuera, lazo! Estamos desde Santo Tomás, a ver, vamos por acá. Santo Tomás, estamos desde Caupicho, vecinos, ¿desde qué lado más están? Entonces, en San Jun harvesting, o sea, estamos investigando. Efectivamente, conjuntamente aquí con la coordinadora de organizaciones indígenas de Quito, que acá ya se encuentran los compañeros dirigentes del Consejo de Gobierno, quienes van a participar. En esta vez estamos transmitiendo desde la página de la COIG. Vamos a escuchar a nuestros compañeros dirigentes barriales, dirigentes de organizaciones indígenas. Vamos a escucharles a los compañeros primero acá, desde acá, al compañero de la ferroviaria. Vamos compañero, cuéntenos el motivo de esta integración acá en el sur de Quito. Dentro de la sociedad, de la comunidad, muchas veces estamos solo esperando los movimientos, la organización, pero también toda la gente que poco a poco se va sintiendo que meten la mano en los bolsillos de nosotros y no tenemos con qué irnos alimentando. Sabemos y creemos en una sociedad justa. Pensamos que esto no tiene que ir adelante. Tenemos que organizarnos y seguir en la lucha. Por eso somos también participantes desde los diferentes sectores, los barrios. ¿Quién más como la gente del pueblo para ayudar al pueblo? Desde el movimiento de Capacñán, haciéndose presente en este sector. ¡Viva! ¡Afuera! Bueno, ese es el sentir del pueblo, del barrio, acá en el sur de Quito, a estas horas. Es el sentir, es el sentir del pueblo. Entonces vamos a ver acá a otro vecino también que comparta con sus palabras. ¿De dónde es vecino? Cuéntenos. Yo desde Caupicho, apoyando aquí a todas las organizaciones indígenas, el pueblo en general, por un motivo, por una causa buena que estamos luchando. Tenemos que luchar todos, no solo unos. Unos están trabajando y otros luchando. No es eso el asunto. Tendríamos que estar todos juntos, un solo puño, a luchar por el bienestar de todas las comunidades, de todo el país. No es solo una obra para nosotros, sino para todos. Ustedes saben la situación que nos encontramos, las cosas caras del combustible, caro, todo eso, y no nos abastece. Eso es el motivo que estamos aquí organizados, acompañando a toda la gente. Gracias. Bueno, así es, estamos escuchando el sentir del pueblo. Tenemos aquí a nuestro compañero, vicepresidente de la COIC y también presidente del barrio Caupicho 1. Y también vamos a escucharle. Estamos haciendo esta transmisión con la finalidad de que escuche el pueblo ecuatoriano, cuál es el sentir en el sur de Quito, porque los medios de comunicación masiva no hacen o no dan a conocer esto. Así que escuchémoslo. ¡Afuera! Primeramente quiero extenderles un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas de nuestro país, Ecuador. Si bien es cierto, el pueblo hemos levantado, el pueblo hemos salido a las calles para reclamarle, para decirle al gobierno ecuatoriano que tenga el corazón de padre. Si bien es cierto, nuestros hijos no tienen educación, no pueden entrar a las universidades. Nuestros hijos ya no tienen que comer. Señor presidente, tenga compasión. Por eso el pueblo hemos salido, no por llamado de ninguna organización, sino por la voluntad de cada uno. Hemos salido para decirle, basta con la corrupción. Basta ya, basta ya pues que atienda al pueblo ecuatoriano. Y eso ha sido el motivo para hoy decirle al señor presidente que escuche, que nos dé la cara. Si bien es cierto, con las organizaciones no quiere sentar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? La organización CONAI ha pedido al gobierno 10 puntos muy importantes. Es para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero el señor presidente no nos da cara, no nos da espacio para poder sentar y darles este pedido de sentir del pueblo ecuatoriano. Por eso estamos aquí entre vecinos, vecinas, alzando nuestras voces, diciéndoles, señor Lazo, escucha el clamor del pueblo. Señor Lazo, escúchale que el pueblo estamos defendiendo, estamos pidiendo que nos ayude. Eso ha sido el motivo para estar aquí, compañeros y compañeras. Tenemos también la participación del compañero... Únete a luchar contra este gobierno antipopular. Únete al pueblo, únete a luchar contra este gobierno antipopular. Tenemos también al compañero Marcelo Atupaña, el expresidente de la COIF, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Quito, que también va a expresar su sentir en este momento en el sur de Quito, compañero Marcelo. Buenas noches, vecinos y vecinas. Nos encontramos acá, al sur de Quito. Estamos los barrios que estamos acá al sur de Quito. Desde la Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Quito, nos hemos autoconvocado porque sentimos esta carestía y así también lo que suben cada día los precios en el combustible y así también en los alimentos de la primera necesidad. Y por otro lado, no hay medicinas, no hay médicos. La educación se está privatizando. El servicio de luz eléctrica igual se está privatizando. Por el alto costo de la vida, nos hemos autoconvocado vecinos y vecinas para decir a este gobierno basta de subir los precios y así también para poder decir estamos cansados de tanta inseguridad. Y así también por el costo de la vida que estamos sufriendo cada uno de nosotros. Creo que es importante como pueblo ecuatoriano, como organizaciones, como barrios, como vecinos, hacer sentir esta voz de nosotros mismos. Desde el gobierno dice que pueblos indígenas en la ciudad de Quito no existen. Estamos aquí reclamando y diciendo que estamos presentes. ¡Y así también! ¡Viva Pachete! ¡Esta luchando por el pueblo! Nos hemos autoconvocado para decir ya basta señor presidente. Escuche las demandas que se ha presentado desde el movimiento indígena y así también desde los sectores sociales. Que viva el paro, seguiremos. ¡Que viva el paro! ¡Fuera, vaso, fuera! ¡Fuera, vaso, fuera! ¡Fuera, vaso, fuera! Vamos a escuchar también una rápida entrevista a algún vecino que quiera participar también. El motivo, ¿por qué están acá vecinos? Sin miedo, sin miedo, vecinita. Buenas noches con todos. Amigos, compañeros, lo que pasa es que ahorita este presidente absolutamente no hace nada. Solo se anda viajando, viajando, viajando. Y con la plata del país. Sí, ¿y qué hacen? Solo vive él con las vacunas, con las vacunas. De eso vive ahí, absolutamente ahí. Que ahorita los precios están caros. Las cosas, no hay medicinas. En los hospitales, ¿de qué sirve eso? Que dé la cara, que se ponga presente y que diga realmente qué mismo va a hacer. Pero no ahí, ahí huyendo de todo el país. Ahí está más. No, no. Que se largue ese lazo de gracia y feliz. ¡Lárguese! 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 Eso tira el pueblo. Que se la ale caso. Que se vaya, que se vaya. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así es, estamos aquí transmitiendo desde la página de la COIG, desde la página de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Quito, También para mostrar la fuerza del pueblo en el sur de Quito Acá estamos del pueblo Puruá, estamos de varios pueblos vecinos que nos acompañan Acá también están vecinas, vecinas, tal vez quieren conversar, quieren decir algo Estamos en vivo desde la página de la COI Muy buenas noches, muy buenas noches Justamente estamos aquí con el sentir del pueblo de aquí, de la gente del sur de Quito Nos hemos dado cita para poder reclamar nuestros derechos Porque la canasta básica está muy alta, están muy altos los costos Y no nos alcanza, como decir, el sueldo básico Aquí estamos para luchar, aquí estamos respaldando al movimiento indígena Estamos de distintos sectores, de las barrios de Los Pichos, Santo Tomás, Padre Inocencio, Jatome y Carrochal Ahí estamos, ¡que viva el paro! ¡Fuera, afuera, afuera! Así es, así es, tenemos por acá también ¡Fuera, afuera! Es el sentir del pueblo ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! Así es, estamos vecinos también, estamos aquí integrándonos Claro ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Algo que quiere decir? Que baje los precios de los aceites porque está muy alto, o sea, la primera necesidad está muy alta y que baje todo, que se congele. Gracias. Claro, gracias, gracias. Estamos aquí con los vecinos, alguien que quiera participar, igual vamos a conversar con los vecinos. Quienes quieran participar acá, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá me dicen que quiere participar también. Bien, a ver, acá vamos a escucharle. Vecino, ¿de dónde es usted? Cuéntenos el sentir de los barrios del sur de Quito. Buenas noches, compañeros, con todos. Agradeciéndoles por esta reunión, que el pueblo está reunido aquí, diciéndole al señor presidente que el pueblo ya está cansado de este gobierno corrupto, de jueces y fiscales que se meten a la corrupción, llenándose el dinero de bolsillos y dejar afuera a los delincuentes. El pueblo también está cansado de no hay obras, no hay obras para todo el Ecuador. Está cansado de tanta inseguridad. Está cansado de la canasta básica que alza los precios de los combustibles, de la canasta básica. El estudio es una mediocridad. Ya miles de estudiantes van a graduarse este año entre colegios y universidades y no hay empleo para ellos. Todo viene el desempleo y no el nada. El pueblo se ha unido para pedirle, señor presidente, que si no cambia esto, que tiene que irse de este mandato y poner a un presidente que de verasmente se preocupe por el pueblo ecuatoriano. ¡A ver, a ver! ¡Fuera, a ver! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Tu gobierno es un fracaso, el pueblo lo dice y tiene razón, este gobierno es hombre, miseria y opresión. El pueblo lo dice y tiene razón, este gobierno es hombre, miseria y opresión. Este es el sentir del pueblo del sur de Quito, pueblos de personas levantados, al igual que el barrio Caupicho, barrio de Romaní, Tutublahua, están aquí en estas horas y van a continuar durante unas horas más hasta que efectivamente pueda el gobierno escuchar las peticiones. Esto estamos transmitiendo desde la página de la COIG, lamentablemente esto no pasa en los medios de comunicación masivo, sin embargo hemos hecho esta transmisión justamente para que llegue hacia la población, hacia el pueblo ecuatoriano. Bueno, entonces saludamos a todos los presentes acá y desde la página de la COIG estamos retransmitiendo o transmitiendo este evento. Vamos a conversar una vez más con el compañero Marcelo, hasta cuándo vamos a mantenernos esto, cuáles son las últimas decisiones de la CONAIE, eso que nos informe y cómo vamos a estar en las próximas horas. Vamos a mantenernos aquí en pie de lucha, la decisión de los pueblos y así también de los vecinos de los barrios es mantenernos, mantener en este paro nacional y así también esperamos que la decisión desde la CONAIE, ahorita que están reunidos salga una buena decisión, se van a decidir, desde las provincias van a llegar los compañeros entre esta semana y ahí estamos esperando y ahí nosotros como de pueblo Quito y así también como pueblos, como vecinos, como barrios, estamos acá, vamos a mantenernos acá entre todos porque es la decisión de nosotros de mantener, de exigir hasta que este gobierno escuche y que regrese y para que pueda dar una respuesta a todos los 10 mandatos que hemos presentado desde el movimiento indígena y así también desde los sectores sociales. ¿Cuántos compañeros de pueblos indígenas hay en Quito? Porque el gobierno, porque el alcalde dice que son pocos y no más bien llegan desde provincias. Invitaría al alcalde y al gobierno para que vea o a su vez haga un mateo de pueblos y nacionalidades que estamos alrededor de medio millón aquí en el distrito metropolitano de Quito y eso que efectivamente solo de pueblo puruá estamos alrededor de 100 mil puruay. Por ejemplo, invitar a que ellos un poco más se informen porque ellos dicen que pueblos indígenas no existen en la capital pero aquí estamos para destinar al alcalde a los ciudadanos que estamos allá. ¡Viva el farro! ¡Que viva! Además dicen que solo los pueblos indígenas están levantados. ¿Qué pasa con los otros pueblos, sectores? No, también sí están colaborándonos todos porque todos somos pueblo, todos somos unidos y todos tenemos que luchar con un solo puño a luchar, a defender en todo sentido los malos, ojalá mandar a los malos gobernantes de todo el país. Gracias, gracias y vamos a escucharles también. Estamos acá transmitiendo desde la COIJ, desde los pueblos indígenas, conjuntamente con los vecinos y aquí están, vamos, están gritando, están avivando esta noche, querido alfaro. ¡Afuera, afuera, afuera! Sin embargo, nosotros como pueblos indígenas siempre hemos estado dispuestos al diálogo, hemos hecho acercamientos, entonces solito el gobierno está llevando a que el pueblo justamente se levante y también pronuncie estas frases de fuera. Entonces nos despedimos así de la COIJ, desde la COIJ, desde la página de la COIJ, estaremos en próximas transmisiones, estaremos atentos, atentos a lo que resuelvan los dirigentes nacionales y nos mantenemos firmes y conforme a lo que decidan, como COIJ, como pueblos indígenas en Quito y también como barrios, estaremos dispuestos a seguir en la lucha. Buenas noches compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano, pueblo quiteño que está acá en el sur de Quito, en el centro y en el norte también.